Hola a todos, soy Bart, monitor de cocina en los centros típicos de A Coruña. Hoy vamos con una nueva clase de cocina, cocinando en familia. Vamos a pasar un rato alegre y divertido con los más peques. Vamos ahora con los ingredientes, espero que os guste la receta, os mando un saludo muy grande y mucha fuerza. Hoy vamos a hacer sándwich club y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Cuatro rebanadas de pan de molde, dos filetes de pollo, dos lonchas de jamón cocido, dos lonchas de bacon, dos lonchas de queso para fundir, unas hojitas de lechuga, medio tomate. Y después para la salsa vamos a hacer una salsa especial con magonesa, una cucharadita de miel, un poquito de pimentón, un poquito de salsa de soja, un poquito de salsa barbacoa, un poquito de mostaza y esa va a ser nuestra salsa de ché. El sándwich club se hizo famoso en Estados Unidos y realmente es un sándwich bastante completo para comer a una o dos personas. Que cogió su fama porque no necesitaba mancharse los dedos para comerlo mientras echaba las partidas en el club, pues los socios. Entonces va a ser un sándwich muy grande, le vamos a poner unos palillos después para que no se nos desmonte. Pero ahora para empezar vamos a ir cocinando el pollo, el bacon y el jamón. Lo vamos a pasar todo por la plancha y el pan igualmente lo vamos a tostar por los dos lados. Entonces tengo la sartén caliente, aunque bueno, dije que lo íbamos a untar por los dos lados, pero solo le eché mantequilla por uno, solo le echamos mantequilla por uno. Con cuatro tapas nos va a llegar. Tengo cinco aquí, pero con cuatro ya no es más que suficiente. Esta la vamos a reservar. Voy a mostrarlos un poquito más aquí para este fuego. Vale, entonces en esta sartén vamos a ir cocinando el pollo, le vamos a poner una miligotita de aceite. Mientras se nos va cocinando el pollo, dije dos filetitos, pero vamos a ponerle otro más. Vale, que se vaya cocinando el pollo. Después del pollo, cocinamos el bacon, después el jamón. Mientras tanto, lo que vamos a ir preparando es nuestra salsa. El 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 con la pimienta un toquecito de mostaza realmente vamos a darle la vuelta al pollo también que no se nos pase y el pan el pan ya casi lo tenemos aquí teníamos mayonesa pimienta miel mostaza le vamos a poner un poquito de pimentón porque me gusta ese punto ahumado también ese sabor a humo que le da le vamos a poner un poquitín de barbacoa y un poquito de salsa de soja y jengibre bueno ahora mientras se nos va cocinando el pollo vamos a bajarle un poquito la temperatura de momento no le pusimos nada de sal se la ponemos después podemos ir colocando el rey con esto lo vamos a poner por aquí para después seguir montando nuestro plato vamos a poner un poco de algo Bueno, la verdad que tiene bastantes ingredientes nuestra salsa, pero es una salsa muy sabrosa. Y por lo menos darle nuestro toque a este, a este sándwich. Ahora solo nos quedaría probarla. La verdad que está riquísima y sobre todo es una salsita así diferente. Ahora lo que os digo siempre, cada uno tiene que adaptar las recetas a su gusto y poner ingredientes que no sean de nuestro gusto. Vamos. Vale, ya tenemos el bacon. Y ahora vamos a pasar un poquito el jamón por la sartén. Pero nada, que toque la sartén. Y apagamos el fuego. Y entonces ahora vamos a hacer un poquito de sitio y ya empezamos a montar nuestro sándwich. Tenemos todos nuestros ingredientes ya preparados, ahora lo único que nos queda es montar nuestro sándwich club. En este caso ponemos una capita de unos filetes de pollo, le ponemos unas lonchitas de bacon, la verdad que es un bocadillo, un sándwich para compartir, quiere decir que estos dos personas, pues, es una ración bastante completa. Entonces, a esto le ponemos un pan, vamos a colocarlo un poquito mejor por ahí adentro y el otro le pondríamos el jamón y el queso. Ponemos dos lonchitas, otra tapa y ahora en este caso, esta capa que tenemos. Vamos abajo. Le vamos a poner un poquito de esta salsa que hemos personalizado a nuestro gusto. Le ponemos un poquito de lechuga. Y el tomate. Y el tomate. Entonces ahora nos llevamos esto para el plato. Y lo terminamos con nuestro... Vale. Yo esto le pongo unos palillos para que no se me desmonte. Y así poder cortarlo. Vídeo. Entonces, ya Movie te tiene una friendisa. Lee. Estoy muy segura. Y así poder cortarlo. Tres pollo y Este por aquí, y este por aquí, entonces, vamos a cortarlo bien, que nos queda aquí un poquito, bueno, ya veis que es un sándwich bastante completo, yo esto lo acompañaría con una ensalada o con patatas, y ya tendríamos nuestro sándwich club, por ejemplo, podríamos ponerle un poquito de lechuga ahí, le vamos a poner un poquito de la salsita por encima, que se vea bien nuestro sándwich club, vamos a recoger un poquito, pondríamos un poquito de nuestra salsita, si por ejemplo tenemos un poquito de cebolla frita, pues se la ponemos, un poquito de cebollino, vamos a ir recogiendo esto, entonces, como os decía, como tenemos la cebolla frita, pues le ponemos un poquito por ahí, limpiamos un poquito los bordes de nuestro plato, le ponemos un poquito de cebollino, porque bueno, yo soy bastante fanático del, quiero decir, me encanta el cebollino y me gusta, no poner solo a todo, pero sí le da frescor al plato, entonces, pues nada, espero que os haya gustado esta receta y me despido hasta la semana que viene, un abrazo muy grande, mucha fuerza.